Aprender en casa Hola, buenos días. Vamos a resolver hoy un problema de Bau de la región de Murcia de junio de 2016 sobre física del siglo XX. Tenemos concretamente un problema sobre efecto fotoeléctrico. Sobre una lámina de metal incide luz amarilla de 589 nanómetros de longitud de onda, liberándose electrones con una energía cinética de 0,58 por 10,02 menos 19 de julio cada uno. Nos pregunta la frecuencia de la luz amarilla, la función de trabajo o extracción de bicho metal en el electrón voltio y si iluminamos esta lámina de metal con luz ultravioleta de una frecuencia determinada, calcular la velocidad de los electrones emitidos. El efecto fotoeléctrico es un fenómeno que consiste en iluminar con luz un metal que forma parte de un electrón. Si la frecuencia de la luz está por encima de un determinado valor llamado frecuencia umbral, se producirá la emisión de electrones desde el electrón iluminado hacia el otro electrón estableciéndose una corriente eléctrica en el circuito. Conforme vamos modificando la frecuencia de la luz, veremos que la energía cinética de los electrones cada vez es mayor. Esto obedece al principio de conservación de la energía. Las ecuaciones del efecto fotoeléctrico determinadas por Einstein nos dicen que la energía del fotón incidente es igual a la función de trabajo más la energía cinética. La función de trabajo sería la energía mínima necesaria para arrancar un electrón. Como vemos, a mayor frecuencia, mayor velocidad de los electrones arrancados. No dependiendo de la velocidad de los electrones, de la intensidad de la luz con la que iluminemos. Vamos a resolver el apartado A. Calcular la frecuencia de la luz amarilla. Como sabemos, el producto de la longitud de onda por las frecuencias es la velocidad de la onda. La velocidad de la onda, en este caso, es la velocidad de la luz, pues se trata de una onda electromagnética. Despejando C partido del onda, las frecuencias serían 3 por 10 elevado a 8 dividido de 5,89 por 10 elevado a menos 7, 5,1 por 10 elevado a 14 Hz. También podemos calcular la energía del fotón incidente como producto de la constante de Planck por la frecuencia. Nos da un valor de 3,38 por 10 elevado a menos 19 J. Para el segundo apartado, para calcular la función de trabajo, partiendo de las ecuaciones de Einstein, la función de trabajo será la energía mínima necesaria para arrancar el electrón. Sabiendo que la energía cinética de los electrones arrancados es 0,58 por 10 elevado a menos 19 J en julio, y despejando de la ecuación de Einstein, la función de trabajo será la energía del fotón incidente, pero la energía cinética de los electrones. Conocidos los dos valores y sustituyendo en la ecuación, 3,58 por 10 elevado a menos 19 menos 0,58 por 10 elevado a menos 19, obtenemos un valor en julio para la función de trabajo de 2,79 por 10 elevado a menos 19 J. El valor solicitado es en el electrón voltio, teniendo en cuenta que la equivalencia de el electrón voltio en julio es que un electrón voltio es a 1,6 por 10 elevado a menos 19 J. Y utilizando esta equivalencia como factor de conversión, 2,79 por 10 elevado a menos 19 J. El factor de conversión será un electrón voltio, dividido de 1,6 por 10 elevado a menos 19 J. Y obtenemos el valor de la función de trabajo en electrón voltios, con un valor de 1,75 electrón voltios. Con esto queda el apartado B resuelto. Para el apartado C, si iluminamos esta lámina de metal con luz ultravioleta, de mayor frecuencia, de mayor energía, calcular la velocidad de los electrones emitidos. Evidentemente, como tenemos más energía, la velocidad, la energía cinética será mayor a la que nos propone el enunciado del ejercicio. La energía del fotón incidente ahora es 6,64 por 10 elevado a menos 34 por 1,2 elevado a 15, es decir, la constante de Planck, la frecuencia, 7,97 por 10 elevado a menos 15 J. La energía cinética, despejando la emisión de Einstein, la energía cinética será la diferencia de la energía del fotón menos la función de trabajo. restando los dos valores conocidos, obtenemos un valor de 5,18 por 10 elevado a menos 9 J. La energía cinética o energía asociada al movimiento es un medio de la masa del electrón por la velocidad al cuadrado. Conocido su valor y despejando la velocidad, sustituyendo el valor de la masa en la ecuación obtenemos un valor para la velocidad de 1,07 por 10 elevado a 6 metros por segundo. Y con esto queda resuelto el problema. Muchas gracias. 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 Gracias.